Occidente y concretamente Estados Unidos comenzó a jugar con este occidente a los centristas de conveniencia. Por un lado pregonaba por ir en contra del socialismo y de las posibles revoluciones socialistas en todo el mundo patrocinando a grupos que en el interior de sus países detestaba. Por ejemplo, mientras Estados Unidos demonizaba en su propio territorio al Islam como una religión viciosa que pregonaba el odio y la violencia, al mismo tiempo patrocinaban a grupos de muhaidines en diversos países como en Afganistán con tal de detener el avance y la influencia socialista y soviética. En América Latina, en Corea del Sur, en Indonesia, en el mundo árabe, Estados Unidos comienza a patrocinar juntas y dictaduras militares que buscaban frenar el avance del socialismo y del comunismo y de movimientos que diferían en gran medida de los preceptos occidentalocéntricos como ocurrió con la revolución islámica en Irán la cual pregonaba que no buscaban ser ni influenciados ni por Oriente ni por Occidente. Concretamente con Oriente se referían a la Unión Soviética, el comunismo soviético. Con la disolución de la Unión Soviética con un golpe de Estado a comienzos de la década de los noventas Estados Unidos se perfila y se ve a sí mismo como la única potencia a nivel global. Los estadounidenses, sus estados satélites en Europa, en Japón, en el Estado colonial de Israel, entre otros declaran inaugurado un periodo en el que el dominio capitalista a nivel mundial es absoluto, el triunfo total del capitalismo. Es a partir de este momento cuando los ideólogos del capitalismo y del occidentalocentrismo comienzan a pregonar que se había inaugurado una nueva era en el que la multipolaridad global sería una posibilidad. Sin embargo, en pocos años Estados Unidos demostró que seguiría siendo el mismo del último siglo. Incluso en la misma contracultura que dice combatir las ideas del occidentalocentrismo nos podemos encontrar con ideas que replican este modelo. Diversos movimientos y corrientes de pensamiento como el neohumanismo, el liberalismo, incluso la misma globalización, que no es otra cosa más que la occidentalización absoluta del mundo, dicen estar a favor de la libertad y de la unidad de todos los pueblos. Incluso antiguos conceptos como la idea de internacionalismo procedente de la corriente teórica marx-teleninista ha sido reinterpretada dentro del liberalismo para anunciar la globalización. Han surgido nuevos conceptos para agrupar a estos nuevos bárbaros, a toda la barbarie, desde un mundo subdesarrollado, tercer mundo, etc. En los criterios economicistas liberales, el mundo entero es un mercado y los seres humanos son simples consumidores. Las invasiones e injerencias se convierten en guerras humanitarias y las fallas son simples daños colaterales. Los pueblos ya no se entienden por sus tradiciones o por su historia y su estilo de vida, sino a través de la idea que las representaciones que Occidente ha hecho de ellos. Los derechos humanos son selectivos y a menudo se usan para que los mismos pueblos no logren emanciparse del epicentro occidental. Esta vez no buscan transformar la vida de los pueblos del mundo a través de una evangelización, sino a través de una ONGización con la cual suplen las necesidades de los pueblos a través de la intervención directa de grupos que supuestamente buscan paliar el hambre, la enfermedad o la violencia. Sin embargo, acaban controlándolos directamente con un supuesto humanismo que no es otra cosa más que la injerencia más brutal. En instituciones y en universidades se han creado nuevas disciplinas que buscan hacer más sofisticado el estudio de estos pueblos subdesarrollados. Estudios de área, estudios de género, estudios de coloniales, relaciones internacionales, disciplinas que han nacido en las mismas universidades a menudo controladas por instituciones y por gobiernos occidentales. La historia, los valores, The American Way of Life, el estilo de vida occidental es pregonado por los grandes medios de comunicación, los conglomerados mediáticos internacionales o por Hollywood, la industria propagandística por excelencia en Estados Unidos. El mundo entero debe ajustarse a los patrones de belleza occidental, la rubia despampanante o el anglosajón alto y musculoso. El pasado, el presente y el futuro desaparecen y se convierten en un presentismo absoluto donde el momento y el instantáneo son lo único que cuenta. La memoria y la tradición quedan en el olvido, rezagados frente a un progreso constante. La misma cruzada occidental o céntrica que llevó a cabo Estados Unidos y las potencias aliadas en contra del resto del mundo, en contra del comunismo, esta vez se llevan a cabo en contra de nuevos modelos de civilización. Concretamente en nuestro continente podemos mencionar el zapatismo, el estado plurinacional boliviano que agrupa a diversas naciones indígenas, el movimiento revolucionario bolivariano, etc. En los últimos años han surgido comunidades autónomas e incluso separatistas de naturaleza tanto mestiza como indígena que buscan enfrentar a un gobierno mexicano criollo centralizado que por décadas e incluso siglos ha saqueado su territorio y reprimido a los pueblos que componen actualmente México. Esto no solo ocurre en México y en Latinoamérica. Por ejemplo, en el continente africano en los últimos años las potencias occidentales destruyeron a la Libia de Muammad Gaddafi la cual era un bastión de una idea nueva como era el panafricanismo al que buscaba unir a todo un continente en torno al progreso común. En los últimos años nos encontramos con la invasión y destrucción del estado sirio el último país gobernado por un estado panarabista del socialismo árabe. Uno de los casos más emblemáticos sin duda ha sido el caso del pueblo palestino el cual es exterminado lentamente por un estado colonial sionista israelí. Irónicamente este país fue fundado por muchos perseguidos políticos durante los años 30 y 40 en Europa por judíos europeos que acabaron siendo justamente absorbidos por ese occidentalocentrismo que antes los detestaba y ahora forman una parte fundamental de este sistema de poder en el cual funcionan como lugartenientes de las potencias occidentales en Medio Oriente. Sin duda alguna el reducto colonial sionista puede servir de ejemplo para todo lo que el occidentalocentrismo echa en las últimas décadas. Al igual que en Estados Unidos o con Alemania nazi Israel se siente predestinada a gobernar a todo un territorio por derecho divino. A partir de esto han reescrito a la historia y han argumentado que durante siglos y milenios la presencia judía en Palestina ha sido constante. Quieren que el mundo crea que el concepto de israelí es idéntico al concepto de israelita, un pueblo que fue exterminado o bien se dispersó durante el asedio de los romanos en el siglo I. Jamás mencionarán que el judaísmo contemporáneo en su mayoría está compuesto por conversos al judaísmo durante el primer milenio de nuestra era. Pueblos que nacieron no en Israel o en el Medio Oriente Antiguo sino en las estepas euroasiáticas o en Europa o incluso en Yemen. De hecho si sumamos periodos como el cananeo previo al israelita, la presencia árabe, la presencia otomana, estos periodos rebasan por mucho la presencia israelí exclusivamente judía de la llamada Tierra Santa. En este momento no me adentraré más en el caso de la colonización sionista de Palestina. Sin embargo este y otros ejemplos como el establecimiento de un estado boer europeo racista en Sudáfrica o bien la colonización anglosajona de Australia y Nueva Zelanda pueden servir de ejemplo de cómo un vulgar acto de colonización y rapiña han sido transformados en actos civilizatorios, de civilización para llevar a pueblos nativos a un estado superior. Un estado de civilización superior claramente dominados y controlado por colonizadores europeos. También debemos tomar en cuenta que todos los estados latinoamericanos modernos y contemporáneos son herederos del colonialismo español y portugués que a pesar de haberse independizado de las metrópolis europeas estos siguen siendo entes coloniales que reprimen a la población nativa y en sí a todos los pueblos que los componen. Esto solo fue una muy breve introducción al tema del occidentalocentrismo. El tema es extremadamente amplio y profundo y abarca casi todos los aspectos de la vida diaria. Por ello deberá ser tratado en videos posteriores. Les agradezco mucho su paciencia y nos vemos la próxima vez. ¡Diantmi выйdcal! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.